Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana, se conquista bailando por Sevilla, no. Y esa gitana, y esa gitana, se conquista bailando por Sevilla, no. Y verá con qué gracia se zapatea, y verá con qué gracia se zapatea. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana, se conquista bailando por Sevilla, no. Y en la cuarta, la gamba y los langostinos. Los langostinos, y en la cuarta, la gamba y los langostinos. Los langostinos, y en la cuarta, la gamba y los langostinos. Los langostinos, y media botellita de vino fino, y media botellita de vino fino. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana, se conquista bailando por Sevilla, no. Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!